Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y el día de hoy los voy a llevar en una nueva aventura. Como estamos un poquito tarde, ya la hora está como que corriendo mucho, se va a hacer de noche, lo vamos a hacer lo más rápido posible. Es una sorpresa, no está muy lejos y vamos. Yo llegué a esta super taquería, pero no vine sola. Hoy vamos a probar tacos muy extraños. ¿Y cómo descubrimos esto? ¿Quién recomendó esta taquería? Coreano Vlogs. Nos escribieron y dijeron, dije, hey, vengo a probar estos tacos que están bien buenos, antes que se vaya tu amiga, llévalas ahí. Pero bueno, llegamos a esta taquería de la que todo el mundo está hablando y obviamente Coreano Vlogs también, porque hoy vimos un video de él en YouTube en donde comía tacos aquí muy extraños. Así que vamos a ver qué tipo de tacos podemos encontrar. ¡Pam! Coño, se ven ricos. Se ven ricos los tacos que están ahí. Man, miren, aquí hay un menú bastante variado con diferentes tipos de tacos que yo estoy segura que Gise no ha probado y yo tampoco. Entonces, yo no sé qué quieres, ¿con qué quieres empezar? Yo quiero tronco de oreja. No, mentira. ¿Qué es el tronco de oreja? No tengo ni idea. ¿Recomendaciones lengua? Lengua. ¡Uy, Dios mío! Lengua. No, no ves tanto la carne, ¿no? Chorizo, 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 chorizo con carne, bisque, misto, mitz, o intestino, tripa, ¿te hay? De ojo, de ojo. Vamos con el taco de ojo. Ojo, ojo. Puede estar nuestro taco de ojo. Ahí van a sacar el ojo del, ok, ¿eso es el ojo? ¿Todo eso es el ojo? ¿Te voy a ir al cilantro? Sí, con todo. Con todo. Ojo. Ok. Aquí tenemos el taco de ojo y está Gise listo para probar su primer taco de ojo mexicano. Se ve, se ve bueno, pero nunca lo he probado, así que estoy un poquito así como, voy a echar un poquito de salsa para ver si, y limoncito. ¿Cuál es la menos picante? La roja y la verde. Esa es muy picante, bandero. Vamos a darle, pues. Taco de ojo. No está malo, está bueno. Pero, prefiero comprar, probar otro. ¿Te gustó o no te gustó? Sé sincera. No, no mucho. ¿No mucho? Ok, déjame probar a mí a ver si yo lo paso o no lo paso. Voy a probarlo a ver qué tal me va con el mismo. No estoy segura, no estoy segura del sabor ni nada por el estilo porque en verdad que jamás, jamás lo he probado, pero bueno, ahí vamos. ¿Te gustó? No está malo, lo que pasa es que yo siento que como uno no está acostumbrado a la textura o el sabor y así. A mí me gustó, siento que me sabe como a taco de cecina. A eso siento, no, a cecina. Ah, suadero. No, me sabe como a taco de suadero pero con algunas partes suavecitas. Ok, sí, exacto, exacto, suadero, el que es como suavecito, sí, a eso me sabe, como suavecito y no, y no es como grasa, sino que es como, así como, un poquito masaclotuda sería. No sé que es masaclotuda pero te entendí. Ok, listo, estoy lista para probar otro taco. Vamos al siguiente taco. Obviamente estoy indecisa porque hay muchos, pero la idea de estar aquí en este puesto es probar los tacos más extraños, entonces voy a elegir uno extraño para mí. A ver, a ver, a ver. Cabeza. ¿De cabeza? ¿La cabeza de qué es? A ver. Nosotros en Panamá no comemos cabeza así que aquí vamos a probar a ver qué tal nos va. El punto es que yo le voy a poner una salsa un poco más picante porque la que usó Gisele antes la verdad no hace ni cosquilla en la lengua. ¿Cuál era la menos picante? Pica mucho. ¿Y esta pica menos? Menos. Ok. ¿Limoncito? ¿Quieres limoncito? Estoy lista para probar mi taco de cabeza. El asunto aquí es que está demasiado caliente, entonces. Ponecita caliente. No, en serio. Está bien caliente. Ok, vamos a meterle con fuego y todo. Tres, dos, y cabeza. Man, la contextura de este taco es súper aguada. Es súper suavecita, suavecita, suavecita. No le hallo un sabor particular, pero está bien. Yo quiero ver la cara de Gisele cuando pruebe este taco de cabeza. Gente, me acaban de dar un taco de cabeza. El señor dice que es del cachete derecho. El izquierdo se lo llevaron. Ese se lo llevaron, ya se acabó. Voy a probarlo. Yo soy muy... Quisquillosa. Con las cosas, entonces... Bueno, voy a intentarlo. Katia le he hecho una salsa muy picante y no estoy segura ahora, pero bueno. Yo creo que este me gustó más. ¿Te gustó más? ¡Sí! Este taco tiene menos sabor que el que probaste anteriormente. ¿Cómo que te gustó más? No sé, me gustó más. La contextura me gustó más. Voy a pedir otro. ¿De qué lo van a pedir? Tripa, tripa, tripa. ¡Se ve bien bueno! En serio, Miquelis, ¿qué te ha faltado? ¿Esta es el de tripa? ¿Tanto? ¿O tanto? ¿Esta es el de tripa, señor? Ah, el sardero. Yo pensé que estaba haciendo mi taco. ¿Estás ansioso o como? Sí, quiero comerlo. Ok. Yo creo... ¡Viene el taco! Yo todos los tacos me los como con limón. Un limoncito. Y... Unas tres gotitas porque... No pica mucho, ponle más. En serio, no pica mucho. No, no, porque yo no me confío. A ver, a ver, a ver... Está caliente. ¡Wow! ¡Verdad! ¿Qué, qué? El traco, el traco. El taco de tripa... Oye, este es como un... Como un trabalengua. El taco de tripa se ha convertido en mi taco favorito de todo el universo. Me gustó, me gustó. Oye, guárdame un pedazo. Y se acaba de decir algo que yo no puedo creer. Y eso que ella dice que el taco de tripa se acaba de convertir en su taco favorito. No lo puedo creer. Dice que le encantó. Yo la verdad es que todavía no lo he probado. Espero que también me encante. Porque el paladar de ella es muchísimo más exigente que el mío. Entonces ya yo voy a tratar de probar mi taco de tripa a ver qué tal me va. Aquí ya tengo el taco de Kera, este taco. Y el pedacito de taco que me dejó Gise. Lo voy a probar por primera vez. Espero que me guste. Bueno, estoy segura que me va a gustar. Así que ahí vamos. ¡Cábrate el taco que está bien bueno! Está bien bueno. Hay algo que pasa con este taco. Tiene un sabor como salado dulce. Como ahumadito. Y eso hace que me guste mucho, en verdad. Este es el taco ganador. El taco de tripa. El taco favorito de todo el universo. Me gustó, me gustó. Bueno gente, ya probé algunos tacos bastante extraños, bastante diferentes. Y Gise siguió pidiendo tacos. Yo voy a pedirme algunos. Pero quiero decirles que realmente me encantaron. Me fascinaron, los amé. Y sobre todo el último taco, el taco de tripa. En verdad los recomiendo. Yo creo que Coreano Vlogs, en verdad. Eres un genio. Qué cool que recomendaste esta taquería. Voy a regresar, pero sin cámara. Para poder degustar. Me encantó todo. Yo ahorita voy a cerrar con este de suadero. Porque es mi viejo confiable. Y una Coca-Cola. Y una Coca-Cola. Y bueno mis amores, ahora sí, hasta aquí el video de bloqueo. Yo soy Catherine Boyce, los amo muchísimo. Gracias por acompañarme a comer tacos deliciosos. En verdad, si les gustó este video, por favor, denle me gusta. Denle me gusta, compártanlo con todos sus amigos. Y sobre todo, si no se han suscrito al canal, suscríbanse y activen las notificaciones. Porque esa es la única manera en que YouTube les va a avisar si yo subí un nuevo video. Los dejo con un beso. Los amo y... Pregunta tú. Voy por otro taco. Chao.